¿Qué es un contrato de opción? Porque solo uno está obligado, el otro tiene un derecho. Entonces la respuesta es esta, dice, un contrato unilateral que le da derecho a comprar una propiedad por un precio específico y por un periodo de tiempo específico. El documento 92 que le otorga el derecho a un corredor para colectar los depósitos de garantía es el contrato de venta. El documento 92 de. 93. El señor Smith lista su propiedad por tres meses, falta ahí la palabra meses, por tres meses. El 15 de marzo, con el corredor Brown. El 25 de marzo, Smith se declara en bancarrota. El primero de abril, el corredor Brown encuentra a un comprador listo, dispuesto y capaz de comprar la propiedad. Punto seguido, ¿Brown podría exigirle el pago de la comisión al señor Smith? Y la respuesta es que no, letra C, no, porque el contrato ejecutable quedó anulado. Y le podemos decir acá por qué. Por la bancarrota. Cuando el vendedor se va a bancarrota, pierde el derecho de vender sus propiedades. Entonces ya con la bancarrota terminó el listing, podríamos decir. Para que lo aprendan de memoria, muchachos, la pregunta 94, que nos dio trabajo por mucho tiempo, porque no me sabían comentar bien cómo era esto. Cuando el depósito es colocado en una compañía de títulos, se debe indicar en el contrato. Aquí tenemos la respuesta. Nombre, dirección y teléfono, o dirección, nombre y teléfono de la compañía de títulos. Letra B. Dirección, nombre y teléfono de la compañía de títulos. Noventa y cinco. ¿Qué de lo siguiente no es necesario para que un contrato de compra-venta sea válido? ¿Qué no necesita? Lo habíamos hablado, que era la costumbre en el mercado, pero que no era necesario. El depósito de garantía. Acá lo vuelven a mencionar. No es necesario para que un contrato de compra-venta sea válido, que tenga depósito de garantía. Acá tenemos una pregunta de matemáticas. El vendedor asociado A y B reciben 7% de comisión respectivamente por cada propiedad que venden. O sea que su comisión de A y de B 7%. El vendedor asociado B ha pactado con el vendedor asociado A repartir su comisión a medias con el vendedor asociado A. Punto seguido. Si A vendió 8 propiedades por 60.000 dólares cada uno y B también vendió 8 propiedades por 60.000 cada una. Pero acuérdate que de lo que venda B, A gana también. A gana de lo que venda B. Entonces dame la comisión completa del vendedor asociado A. Le dejo 2 minutos para esto. Si son organizados le va a salir facilito. Entonces vamos acá. A vende 8 propiedades de 60.000 dólares cada una. Entonces A vendió propiedades por un valor de 480.000 dólares. Y de esos 480.000 dólares él recibe el 7% de comisión. Y eso queda 33.600. Los que son apurados van a marcar la B. Pero esa no es la respuesta. Porque A también cobra por lo que vende B. Y B vende 8 propiedades también de 60.000 dólares cada una. Lo cual hace que venda un total de 480.000 dólares. Que también gana el 7% que equivale a 33.600 dólares. Pero lo bonito para A es que de aquí el 50% es para A. Y eso viene a ser la mitad que viene a ser 16.800. Entonces tenemos que la comisión total de A sería lo que vendió A solito más lo que ganó por ayudarle a B que no sabe trabajar. 33.600 más 16.800 es igual a 50.400. Y esta es la verdadera respuesta de la pregunta. Letra C. Ahora si usted le pregunta ¿Y por qué no sabía trabajar B? Usted dice B no sabía trabajar porque no se había matriculado en el curso de ventas. Esa es la razón. Y como no hace matriculado en el curso de ventas. Tiene que sacrificar la mitad de su comisión para que le ayuden a hacer sus transacciones. Ustedes tienen cuando compran el curso un año para usarlo. Y en 8 semanas, cada 8 semanas empieza un nuevo grupo. En 8 semanas yo les enseño a valerse por sí mismos. En la primera transacción que hagan ya pagaron el curso varias veces. Ahí está, ahí está. Copienlo. Ahora nos vamos a la 97. Un comprador hace una oferta y se le dan tres días para responder a la otra parte. Al segundo día todavía no le han contestado y quiere retirarse. Como no le han contestado, se puede retirar. ¿Qué debe hacer el corredor? Devolver el depósito al comprador. Como no le han respondido, en el segundo día dice no le han contestado. Y se quiere retirar. Muy bien, que se retire y se le devuelve su depósito. 98. Un corredor que recibe una propiedad de un vendedor y le dice que acepta 80 mil dólares sin importar el precio por el cual se venda. ¿Qué tipo de contrato deben hacer antes de vender la propiedad? ¿Qué tipo de contrato deben hacer antes de vender la propiedad? Este es el, le han descrito en la pregunta, le han descrito el net listing, que no es recomendable en la vida real. ¿Un contrato debe ser registrado? No, porque no es una escritura. Y ni eso, porque la escritura tampoco se obliga a registrarse. ¿Elaborado por un abogado? No, porque nosotros también lo podemos hacer como agentes de bienes raíces. ¿Firmado por dos testigos? No, porque no es una escritura. Escrito, sí. El contrato de nosotros, el de transferencia de propiedades, debe ser escrito. Señores, pregunta 100. ¿El corredor de un vendedor prepara una oferta de compra y esta es firmada por el vendedor? Debería decir acá una oferta de venta. Una oferta de venta. Y esta es firmada por el vendedor. Estando listo el comprador, pero sin haber aceptado aún la oferta, sin haber aceptado la oferta, el vendedor le dice a su corredor que suba ligeramente el precio y cambie las condiciones de la oferta. ¿Qué debe hacer el corredor frente a esto? Señores, se lo pueden aprender de memoria, la letra A. Sacar los términos objetables de la oferta, insertar los nuevos términos y hacer firmar la nueva oferta al vendedor para que todas las partes estén al tanto. Y con eso nos despedimos del simulacro 3 y nos vemos dentro de un momento en el simulacro 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!